Queridos hermanos, les invito a que volvamos a la primera lectura del libro del Éxodo, es el capítulo 24. Y tomando algunos de los versículos, algunas de estas palabras, busquemos qué nos quiere decir el Señor. En aquellos días Moisés bajó. ¿Bajó de dónde? De la montaña en la que había estado haciendo muy larga oración. Moisés había pasado muchos días, muchas noches en la montaña. ¿Y qué estaba haciendo allá? Estaba sintonizando su corazón con el corazón de Dios. Su mente con la mente de Dios. Su plan con el plan de Dios. A eso fue Moisés a la montaña. Para eso se hace un retiro espiritual. Para recuperar la sintonía. Para mejorar la sintonía. En sus largas noches de oración, en sus prolongados ayunos, Moisés ha logrado algo que es muy hermoso. Comunión. Podemos decir que la sintonía con Dios se ha logrado. Moisés baja y le cuenta al pueblo lo que ha dicho el Señor y sus mandatos. No se queda en la montaña, sino que baja y hace partícipes a sus hermanos de raza de la inmensa riqueza que ha recibido. Como diríamos nosotros los dominicos, ha contemplado y ahora va a llevar a los demás el fruto de la contemplación. Son importantes los tiempos de oración, de reflexión y de retiro. Pero de manera ordinaria Dios quiere que nosotros transmitamos, compartamos con los demás. Aunque este es un retiro relativamente breve, tengo gran esperanza en él. Y creo que la obra hermosa que Dios va a hacer, que ya está haciendo en cada uno de ustedes, también la van a poder sentir aquellos que tienes cerca, tus amigos, tu familia, sobre todo ellos, tu familia. Que tu familia sienta el brillo de Dios. Alguno podría estar confundiendo este texto con otro texto del Éxodo. La primera vez que bajó Moisés de la montaña los encontró con lo del becerro de oro. Entonces Moisés, pues entonces entra en cólera y los regaña y todo aquello. Pero eso fue esa vez. Esta es una ocasión diferente. Aquí se trata de algo distinto. Para que no nos confundamos, simplemente hago esa acotación. Cuando Moisés comparte, indudablemente con entusiasmo, con sabiduría y con amor, todo lo que ha encontrado en su amistad, en su trato con Dios, entonces ese mismo amor invade el corazón del pueblo que con entusiasmo dice, haremos todo lo que dice el Señor. Ustedes y yo sabemos que no cumplieron esa promesa. Que luego, a lo largo del desierto, sin que hubieran pasado ni siquiera muchos días después de esta hermosa escena, ya ellos estaban traicionando a Dios y atacando a Moisés. Es decir, ahí aparece la dolorosa inconstancia del ser humano. Pero nosotros sacamos una enseñanza mejor de esto. El simple entusiasmo no basta. En un momento de fervor, en un momento de entusiasmo, uno puede prometer muchas cosas. El solo entusiasmo no basta. La gente habló aquí con entusiasmo. Y el impulso que da el entusiasmo, aunque es muy bello, no es suficiente. Al poco tiempo, entraron en rebeldía, incluso en violencia contra Moisés. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé entusiasmo, pero que nos dé más que entusiasmo. ¿Y qué es lo que es más que entusiasmo? Aquello que contiene amor y obediencia. Amor profundo y obediencia consciente. Esa fue la razón por la que nos dice el texto. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Algo presentía él. No quiso que la cosa quedara simplemente en palabras que se dicen y que, como comenta el refrán, se las lleva al viento. Puso por escrito. Pero además de eso, entra un ritual aquí, que es el ritual de la sangre. Conviene detenernos un poco y descubrir por qué es tan importante la sangre aquí, en esta alianza. Porque lo que estamos viendo en este texto es la alianza de Moisés. Esta es la celebración de la alianza de Moisés. Y lo que tendremos en este altar es la alianza de Cristo, que también es en la sangre y con la sangre. Entonces, para entender un día que Dios nos conceda el valor de la sangre de Cristo, primero hay que entender por qué había sangre en este sacrificio. Hay dos razones por las que hay sangre en el sacrificio. La primera razón es porque era la manera solemne de hacer pactos en aquella época antigua. Cuando se encontraban dos jefes de tribus o de clanes o de pueblos y celebraban un pacto, por ejemplo, un pacto, ni tú me vas a atacar, ni yo te voy a atacar. Cuando hacían esos pactos, ellos utilizaban la sangre. ¿De qué manera? Tomaban uno o más animales y los partían por la mitad. Por supuesto, es una imagen grotesca. Es algo que impacta. Se dice que la mente humana está hecha para reaccionar con particular fuerza frente al color rojo de la sangre. Y por eso también decimos, la sangre es escandalosa. O sea que tú imagínate la escena. Se toman, por ejemplo, varios animales. Estamos hablando de cómo se celebraban pactos entre pueblos o clanes. Entonces vamos a partir varios animales. Terneros o vacas o lo que fuera. Hay un reguero espantoso de sangre. Hay un camino de sangre. Los animales quedan terriblemente, horrorosamente despedazados y, por supuesto, muertos. Y luego, cada uno de los que celebraba pacto pasaba por en medio de esos animales, pasaba por el camino de sangre, se manchaba sus pies, los pies le quedaban empapados en sangre y mientras pasaba pronunciaba un juramento. ¿Qué juramento? Como usualmente las personas tenían distinta religión, el juramento era algo como esto. Que el Dios en el que creo, el Dios que fuera, vamos a decir Baal, que Baal me haga esto si yo llego a incumplir mi palabra. Esta era la manera como juraban. Entonces este iba caminando entre la sangre, mojándose los pies en sangre, mojándose la ropa en sangre y diciendo esas palabras, suponiendo que la persona creyera en Baal, que Baal me haga esto, lo que le ha pasado a estos animales, si yo no cumplo lo que estoy jurando el día de hoy. Y luego pasaba el otro y nombraba a su Dios, el que fuera, o su Diosa, que Astarte me haga esto si yo no cumplo con esa palabra. Es decir, ¿qué estaba indicando esa sangre? Estaba indicando el nivel del compromiso. Era un compromiso hasta la sangre. Es decir, si tengo que llegar al extremo de perder mi vida, estoy dispuesto a perder mi vida, pero quiero cumplir este pacto. Y me obligo con juramento delante del Dios en el que yo creo. Esa es la solemnidad de la sangre. Entonces aprendemos algo. Una alianza en la sangre quiere decir una alianza que compromete todo mi ser. Es una alianza que compromete todas mis fuerzas. Es una alianza que me compromete a mí hasta el sacrificio mismo de mi vida, si fuera necesario. Esa es la primera dimensión que tiene el sacrificio en la sangre. Pero hay otra dimensión ligeramente más suave y es que en las ofrendas a los dioses también era necesario sacrificar animales. ¿Por qué? Porque esto indica que la persona está dispuesta a dar de sí frente a ese Dios. Por supuesto. En esos sacrificios lo usual era que se mataba el animal y luego se consumía asado normalmente. pero en la ley de Moisés va a aparecer algo muy interesante y son los holocaustos. La palabra holocausto de la raíz griega holos quiere decir todo. Entonces imagínate lo que es para una persona tomar un animal como manda Moisés un animal sin ningún defecto tomar un cabrito un cabrito perfectamente formado que tiene por ejemplo un año era lo que mandaba la ley tomar un cabrito de un año o un corderito de un año hermoso animalito bien formado va creciendo está fuerte y tomar ese animalito matarlo y quemarlo completamente ese era el holocausto el derramamiento de toda la sangre y todavía más dramático en el holocausto el hecho de que se quemara toda la víctima estaba indicando algo que yo definitivamente pierdo así que qué significaba la sangre que todo compromiso supone que voy a ganar algo pero también que voy a perder algo no hay alianza sin conciencia de que voy a perder algo entonces cuáles son las dos señales de la sangre en un sacrificio en esos sacrificios de la antigüedad esto valía para los hebreos pero también para estos otros pueblos qué significaba un sacrificio de sangre significaba dos cosas primero un compromiso total y segundo tengo conciencia de que sí voy a perder algo tengo conciencia de que sí hay algo que yo tengo que dar tengo conciencia de eso esa conciencia de que sí voy a perder algo es lo que hace falta de muchos compromisos hoy porque en nuestra época queridos amigos mucha gente quiere hacer compromisos pero sin perder nada entonces ahí es cuando la persona se casa pero ya me casé pero quiero seguir llevando vida de casado sin perder mi vida de soltero entonces en el fondo no he perdido nada ese es mi compromiso entonces ese compromiso es una mentira y el sacrificio de la sangre el hecho mismo de ver que el animalito ese signo de mi ofrenda derrama toda su sangre y finalmente se muere y yo pierdo ese animal y esto repito se nota especialmente en el holocausto cuando se quema la víctima quiere decir que si yo entro en alianza si yo entro en pacto yo voy a perder algo y por eso la gran pregunta es de verdad estoy dispuesto a perder algo de verdad estoy dispuesto Jesús si ustedes lo piensan bien hablaba con esta claridad a sus discípulos por eso Jesús les dice acepten mi yugo mi yugo es llevadero no dice los voy a dejar libres para que hagan lo que se les dé la gana no dice les voy a poner un yugo acepten mi yugo entonces si hay algo que tú tienes que dar si hay algo que tienes que dar o si no en ese otro caso donde Cristo dice el que no toma su cruz cada día no es digno de mí está mostrando que hay algo hay algo que es necesario dar hay algo que es necesario entregar y si no descubrimos esa dimensión nunca llegamos a hacer alianza toda verdadera alianza supone que estoy dispuesto a perder algo donde mejor se nota por supuesto es en el matrimonio fórmula infalible para destrucción de un matrimonio fórmula infalible muy sencillo para que se destruya el matrimonio que la gente entre a la unión matrimonial pero sin ganas de perder nada y ahí está la fórmula del divorcio porque el matrimonio siempre va a requerir ceder vas a tener que ceder de tu tiempo vas a tener que ceder de tu libertad vas a tener que ceder de tus gustos vas a tener que ceder de tus espacios vi un juego de sábanas muy chistoso juego de sábanas para cama doble debe ser un chiste indudablemente es un juego de sábanas que en la mitad de la sobre sábana tiene el número cero y luego hacia la derecha va marcando diez centímetros veinte centímetros treinta centímetros y luego hacia la izquierda diez veinte treinta cuarenta entonces cuando se tiende la cama se entiende que es una cama matrimonial cuando se tiende la cama con esas sábanas queda perfectamente claro queda perfectamente claro el límite ¿no? entonces de aquí de este cero para allá está usted y de este cero para acá estoy yo matrimonio implica yo voy a ceder yo voy a perder algo ¿por qué nuestra vida cristiana es mediocre? porque no queremos perder no queremos perder entonces llega el momento en el que tu talento va a ser necesario llega el momento en el que Cristo te va a decir tú tienes algo que me puede servir necesito que me ayudes Jesús se lo dijo a un joven eso está en Mateo capítulo 19 mira sal de esa cantidad de plata que tienes eso no te sirve en el fondo mira dale eso a los pobres ven ven me ayudas ven y sigues ven y me sigues y este este dijo a ver a ver a ver a ver entonces toca perder entonces no todos son milagros aplausos ganancias y alabanzas y cuando entendió que tocaba perder dio un paso atrás pero pagó un precio muy alto por dar un paso atrás ¿cuál fue? se llenó de tristeza y se fue triste estaba haciendo según él un negocio en el negocio en el que no quiero perder nada es en el negocio en el que todo lo pierdo como algunas digo algunas veces digo en otras predicaciones escriba eso que le conviene pero bueno este no era el momento de escribir espero que quede escrito en su corazón en el negocio donde no quiero perder nada es donde pierdo todo entonces la vida cristiana cuando yo no quiero perder nada cuando trato de ganar por todas partes es donde lo pierdo todo permítame darle dos pequeños ejemplos adicionales para que esta idea quede clara y para que entendamos por qué la sangre es tan importante el primer ejemplo de esto de no querer perder nada es lo que encontramos en el capítulo sexto de San Lucas ¿qué pasa si yo trato de agradar a todo el mundo? cuando yo trato de agradar a todo el mundo es como que no quiero perder a nadie entonces trato de agradar al que piensa este trato de agradar al que es vulgar u obsceno trato de agradar al que está en la ideología género trato de agradar al que es piadoso me decía en son de chiste un amigo mexicano que vive en Estados Unidos me decía así con su estilo me decía padre conmigo estésse tranquilo tengo amigos en la mafia y amigos en el clero estamos cubiertos entonces cuando uno quiere tener amigos en la mafia y amigos en el clero cuando uno trata de ser amigo de todos y caer bien con todos ¿qué nos dice Jesús? hay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes hay de ustedes si han tenido éxito en quedar bien con todo el mundo porque si quedaste bien con todo el mundo quedaste mal con el único que era importante con Dios tu Señor entonces ahí se demuestra que la vida cristiana supone perder pero supone también una inmensa ganancia los que saben más de temas económicos saben que entonces no se debe utilizar el término perder habría que utilizar tal vez el término invertir entonces la vida cristiana es invertir y es invertir a fondo entonces hay que invertir en cada una de las virtudes hay que invertir en cada una de las áreas de nuestra vida ese papá que pierde tantos domingos y tantos sábados ayudando a hacer tareas jugando fútbol yendo a un retiro espiritual con dos hijos ay que falta de oficio pero ese papá está invirtiendo está perdiendo pero estoy seguro que un día el fruto de todos estos amores estará ahí y el que no invirtió o mejor el que solo invertía en sí mismo en sus gustos en su tiempo en sus planes un día empieza a darse cuenta que esos hijos son simplemente inmanejables y entonces el que no quería gastar ni un poquito termina gastando muchísimo porque cuando uno quiere ganar en todas partes pierde todo ese es un ejemplo interesante y el otro ejemplo es cuando Pedro le dice a Jesús oiga está pesado esto está pesado nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar y Jesús dice tranquilos nada de nervios en esta vida van a recibir el ciento por uno con persecuciones ahí le puso un asterisco con persecuciones y luego la vida eterna ya la vida eterna ya no tiene ya no tiene como es asterisco la vida eterna ya es un asterisco entonces Cristo lo dice claramente resumamos esta parte de la sangre que como ustedes ven es el punto central de esta predicación porque es tan importante que el sacrificio sea en la sangre porque es importante que descubramos que hay un nivel de compromiso recordemos lo que dice la carta a los hebreos allá al final capítulo 12 o 13 ustedes saben que los destinatarios de esa carta eran cristianos que estaban sufriendo estaban siendo excluidos la pasaban mal y el autor de la carta a los hebreos les dice todavía no han llegado hasta la sangre en su fidelidad en su servicio a Dios entonces la sangre significa compromiso total y la sangre que significa conciencia de que si tengo que perder y que la idea esa de que voy a ganar por todas partes es una mentira del demonio y que por consiguiente la rechazamos que nos dice el sacrificio de la sangre de Cristo pues varias cosas nos dice aquel animalito que es sacrificado en la ley de Moisés es sacrificado en contra de su voluntad que nos dice en cambio Jesús nadie me quita la vida yo la doy yo la doy por eso en este sacrificio de sangre el mismo que es sacrificado es el sacrificador eso me llama la atención en la traducción francesa de la Biblia por lo menos varias que he consultado las traducciones francesas de la Biblia no traen la palabra sacerdote cuando se habla de sacerdotes en la traducción en español sino siempre dice el sacrificador sacrificador es el que aparece siempre en las traducciones francesas como recordando siempre que ese es el oficio y la vida del sacerdote entonces date cuenta que la primera diferencia entre la ley antigua y la ley nueva es que la ley nueva con Cristo el cordero es el cordero de Dios y se entrega voluntariamente y segundo los corderos así en plural eran muchos en la ley de Moisés Dios solo tenía un cordero Dios solo tenía un hijo no había más corderos no había más hijos y dándonos al hijo nos dio todo y esa totalidad del amor de Dios es la que hace que cuando uno es bañado en la sangre de Cristo cosa que sucede sacramental y realmente en el bautismo y en la confesión cuando uno es bañado en la sangre de Cristo uno es bañado en la totalidad del amor de Dios he sido bañado totalmente Moisés ustedes lo oyeron en el texto que se proclamó quiso bañar con sangre aquella gente bañarlos con sangre él quiso que volvieran a sus casas y llevaran manchas de lo que acababan de vivir que llevaran sangre sangre en sus cabellos sangre en sus barbas sangre en sus ropas acuérdate como se celebraban los pactos entre los clanes y las tribus hay que llevar la mancha de la sangre Moisés quiso lavarlos con esa sangre pero es la sangre de un animal irracional que fue llevado a la muerte en contra de su querer nosotros en cambio somos bañados en la sangre del cordero que es la entrega total de Dios de modo que cuando nosotros recibimos esa sangre cuando nosotros comulgamos con esa sangre estamos recibiendo todo lo que Dios podía darnos dice en otro contexto San Juan de la Cruz hermosamente Dios quedó mudo porque ya nos dio su palabra ya no tiene más que decir se quedó mudo nos dio todo es muy hermoso descubrir ello y frente a esa abundancia de sangre la gente repite haremos todo lo que manda el Señor y Moisés roció al pueblo y les dijo esta es la sangre de la alianza que es lo mismo que yo voy a decir en unos minutos este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna sobre todos estos mandatos dice Moisés sigamos esta celebración en primer lugar admirados agradecidos humildes frente a tanto amor de Cristo frente a tanto amor de papá Dios que nos ha dado a su Hijo así que lo primero es eso admiración y agradecimiento y luego sepamos que Dios quiere hacer alianza verdadera con cada uno de nosotros y sepamos lo que eso implica un sí más resuelto y la conciencia de que hay mucho que también hay que perder pero que ese perder es invertir y en realidad es ganar el que pierda su vida por mí la encontrará dice el Señor un saludo